¿Por qué nos protege el interruptor diferencial? Su principio se basa en la ley generalizada de Kirchhoff de la corriente. El interruptor desconecta el circuito cuando la diferencia entre la corriente de ida y la corriente de vuelta de la instalación excede la sensibilidad del interruptor diferencial, que es de 30 mA en valor eficaz en viviendas. El fabricante rotula la sensibilidad del interruptor con las letras I, DELTA, N en el propio interruptor. Veamos un caso en el que el interruptor diferencial está instalado entre una red de suministro eléctrico y una instalación eléctrica como podría ser el circuito de alumbrado de una vivienda. Fijémonos en la diferencia entre la corriente de ida y la corriente de retorno de la instalación. La diferencia entre la intensidad del conductor de fase y de neutro es la corriente que fuga de la instalación. En condiciones normales, la corriente de fuga es mucho menor que la sensibilidad del diferencial. Pero la humedad, un deterioro de la instalación o un fallo humano puede causar un problema de aislamiento que provoque una gran fuga de corriente. Esa corriente de fuga normalmente retorna a la red de suministro eléctrico a través del edificio y de la tierra circundante a la instalación. Cuando la corriente diferencial excede la sensibilidad y delta N del diferencial, el interruptor se dispara desconectando la instalación de la red de suministro y protegiendo personas y cosas. La instalación con un defecto de aislamiento queda desconectada, sin dañar a personas y a cosas. Entre el interruptor diferencial y la red de suministro, suele instalarse un interruptor magnetotérmico, que protege frente a cortocircuitos y a sobrecargas. En la mayoría de países, los interruptores magnetotérmico y diferencial suelen ser obligatorios en las instalaciones eléctricas de las viviendas y de muchas industrias. Para mayor claridad, veamos en detalle una instalación alimentada con un grupo electrógeno, cuya masa debe estar conectada a tierra por normativa. Si la alimentación fuera de la red de suministro, la tierra estaría conectada en el transformador de distribución. La ley generalizada de Kirchhoff de la corriente aplicada al grupo electrógeno o a la red de suministro nos indica que la suma de corrientes saliendo del grupo electrógeno, que únicamente sale la intensidad de fase, es igual a la suma de corrientes entrantes, que entran la intensidad de neutro y la de tierra. Cuando no hay fugas de corriente en la instalación, la intensidad de la fase es igual a la intensidad del neutro porque retorna toda la corriente por el neutro. Es decir, la intensidad de la tierra es igual a la intensidad de la fase menos la intensidad del neutro y eso es igual a cero si no hay fugas de corriente en la instalación. Si hay un defecto de aislamiento en un aparato con carcasa o envolvente metálica y ésta se encuentra aislada de tierra, una persona podría sufrir una descarga eléctrica al tocar dicha carcasa. Esta descarga retornaría por el edificio y la tierra hasta la masa del grupo electrógeno. O bien, la masa del transformador de distribución. Si la corriente de fuga por la tierra, es decir, la intensidad de fase menos la intensidad de neutro, supera en valor eficaz la sensibilidad del diferencial, que es 30.000 amperios en instalaciones domésticas, el interruptor diferencial desconectaría la instalación protegiendo a personas, instalaciones y bienes.